La mayoría de decretos migratorios en el mundo establecen que los oficiales de migración tienen autonomía para permitir o no el ingreso de una persona a su nación. Eso significa, por ejemplo, que es posible que un colombiano viaje en enero de 2016 a cualquier país de los 26 que tienen acuerdos Schengen, es decir, exento de visa, pero sea devuelto del aeropuerto. El control migratorio es clave, porque de ahí obviamente el buen éxito de que una política que se asuma, pues obviamente funcione. La existencia o no de la visa no garantiza libre acceso a los países. Por eso, presentar ciertos documentos en los aeropuertos internacionales suelen ser indispensables para evitar ser deportado. En muchos casos, por ejemplo, lo que se exige siempre son los tiquetes ida y vuelta, la reserva de los hoteles o una carta de invitación de una persona para un evento determinado, etc. Eso lo puede comprobar cualquier oficial. Una vez entre en vigencia la eliminación de la visa Schengen, los colombianos podrán ingresar sin el documento a 61 países.